Hoy os vengo a hablar sobre Team Stellar, un club de eSports que fundé en el verano de 2020, ¿vale? Y bueno, primero os quiero introducir un poco por qué creé el proyecto, en qué consistía el proyecto. Básicamente, como he dicho ya, en verano de 2020, después de la pandemia, yo llevaba ya mucho tiempo creando proyectos personalmente, en general, haciendo proyectos que a mí me gustaban. Y yo hago un punto que dije, oye, a mí me molan los videojuegos, me gustaría hacer un negocio alrededor de los videojuegos. Y a mí esto de los eSports cada vez me está gustando más. Y dije, oye, ¿por qué no hago un club de eSports con algún toque diferente a lo que se está viendo? Entonces ahí, en junio de 2020, fue cuando fundé el club, ¿vale? Yo solo, sin ayuda de nadie, lo hice porque yo quería empezarlo. Lo fundé y pues ahí empezó todo. Al inicio el proyecto fue muy bien, empezamos a crecer muy rápido, empecé a conocer a mucha gente. Empezamos a tener creadores, crecíamos rápido, hacíamos las cosas bien, etc. Y se notaba que teníamos algo diferente en la comunidad. Al fin y al cabo, los inicios siempre, no es que sean los más fáciles, pero siempre tienes esa oportunidad de que eres nuevo y tienes la atención, digamos, del mercado, del público. Así que el inicio, es decir, que fue bastante bien, bastante satisfactorio para lo que yo estaba buscando. Al final, el proyecto de Team Estelar, yo lo hice más que nada para poder unir a la comunidad y aportar valor. Porque yo veía que la mayoría de clubes, y hoy en día sigue pasando lo mismo, la mayoría de clubes son réplicas exactas, solo cambiando los integrantes que hay dentro del club. Pero yo quería que Team Estelar fuese algo diferente. Quería que Team Estelar, sobre todo, aportase valor. O sea, no se quedase solo en un nicho de esports y videojuegos, sino que pudiese aportar, por ejemplo, valor de hábitos saludables, que pudiese aportar valor de conocimientos de otros sectores, etc. Y eso es lo que caracterizaba, sobre todo, a Team Estelar. Pero, siempre, en todos los proyectos, hay etapas buenas y hay etapas malas. Las malas en Team Estelar, digamos, que fueron, sobre todo, los rosters. Fue muy complicado conseguir rosters. Intentamos rosters de videojuegos, de móvil, como podría ser Clash Royale, Brawl Stars, etc. Pero no lo conseguimos, y ahí dije yo, vale, pues no nos vamos a centrar más en móviles, vamos solo a centrarnos en dos juegos. Y yo dije, pues voy a centrarme en Fortnite, que lo estaba petando, y en Valorant, que era muy reciente, nadie lo jugaba como lo juega hoy en día, pero tenía el potencial que ya hemos visto que tiene. Y os preguntaréis, oye, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue el inicio de los rosters? Pues, complicado. He de decir que, aun cuando terminó Team Estelar, no se consiguió tener un roster fijo. Os cuento ahora cómo fue el proceso, hasta cuándo más o menos teníamos un roster, qué pasó, etc. Y básicamente, Fortnite fue prácticamente imposible tener un roster, porque cuando conseguías un roster, presentabas el roster, de repente algunos integrantes se iban por lo que sea, porque les había llegado otra oferta de un club con más números, o simplemente, pues, no querían competir esa etapa, o pues lo que sea. Entonces, Fortnite fue muy complicado, tuvimos un par de rosters, pero nunca llegó a ser algo muy, muy estable, porque, pues lo he dicho, al fin y al cabo eran personas de 13, 14, 15, 16 años, y al fin y al cabo, pues, no se pueden enfocar solo en el competitivo, y son personas muy dispersas, la mayoría, y bueno, seguro que lo habréis visto muchas veces. Y es muy complicado que esas personas, pues, estén mínimo un mes haciendo las cosas bien. Luego, en Valorant fue algo más tedioso, pero algo más estable, es decir, conseguimos tener un roster, conseguimos competir, y fue muy bien, pero, en este caso, al Valorant ser un, en ese momento, un juego muy prematuro, muy nuevo, y que en el competitivo, pues, las cosas estaban aún por, por determinar cómo funcionaría, fue muy complicado mantener el roster bien equilibrado, es decir, conseguimos un roster, conseguimos un roster, competimos, teníamos a un coach, pero, pues, al fin y al cabo, un día, de la nada, de tantos entrenos, de tantos, de tanto estar juntos, llega un momento donde se satura todo mucho, y, digamos, que explotaron y decidieron, pues, terminar el roster, yo dije, pues, no hay problema, terminamos el roster, Valorant ha sido, bueno, lo dejamos como un proyecto interesante, pero que no se pudo por las circunstancias, y solo nos enfocamos en Fortnite. Otra cosa complicada, que me encontré yo, al crear el equipo, y al, bueno, estar creando el equipo, es la constancia en los integrantes. Al fin y al cabo, como Team Estelar, era un proyecto que la gente se unía, sobre todo, para aprender, porque, al fin y al cabo, yo no les estaba dando dinero, les estaba dando experiencia, valor, y les estaba dando, pues, todo lo que me pidiesen, pues, se lo daba, y se lo podía interportar, y crear contenido, y crear cosas, y, sobre todo, pues, coger experiencia entre todos. Pero, claro, cuando a ti no te dan dinero, lamentablemente, no tienes esa motivación extra, y muchas veces, pues, porque tienes otras cosas en la vida, pues, no tienes la constancia que se debería tener para que un proyecto, como el que planteaba yo tener en Team Estelar, pues, saliese como yo, como tenía pensado que saliese, así que, con lo que más me gustó, fue la constancia que los integrantes, pude conseguir en muchos momentos, que tuviese constancia, pero, al fin y al cabo, yo no puedo decirle a nadie qué hacer, y yo tengo muy claro, que, al fin y al cabo, si tú tienes otras cosas en la vida, yo no te puedo decir que tienes que hacer esto, porque tú estás aquí. Sí, tú puedes hacerlo, perfecto, si no puedes, inténtalo, y si no, pues, bueno, un placer haber estado con vosotros, ¿no? Así que, bueno, eso fue lo más complicado, yo creo, con lo que me topé a la hora de crear el club, y seguir adelante. Luego, más adelante, también fue complicado el crecimiento, como os he dicho al inicio, los inicios en la mayoría de proyectos, al ser algo nuevo, al ser un... eres algo nuevo en el mercado, tienes esa oportunidad de que la gente te conozca, pero llega un punto en el que el crecimiento orgánico, en el que el crecimiento por ti mismo, que no implica otros factores externos, se te complica, y llega un punto en el que el Team Estelar empezó siendo un club de esports, y terminó siendo una organización de creadores. Pues, pues, en esa transacción, en ese momento de cambiar, hubo un momento donde era muy complicado crecer en la comunidad, es decir, nos dimos a conocer muy bien, la gente nos conocía, etcétera, etcétera, pero era muy complicado que expandiésemos aún más por las barreras que teníamos, y porque al fin y al cabo, pues, como dejamos de ser un club de esports, y terminamos siendo una organización de creadores, la gente sigue más a un club de esports que a una organización de creadores, pues, porque en la organización de creadores, sigues a los creadores, pero no tienes como esa especie de fanbase, de deporte, de competición, entonces, es diferente, y algo que, lo he dicho, algo que fue muy complicado, sobre todo al final, es el crecimiento orgánico, porque, bueno, puedes crecer de muchas formas, y pagar, o lo que sea, o cualquier cosa que pienses en la que puedas conseguir seguidores, lo puedes hacer, pero de forma orgánica, es decir, que sean seguidores fieles, o que de alguna forma tengan una vinculación emocional con tu club, con tu proyecto, es complicado, y decir que eso son unas cosas que también fueron complicadas de mantener en el equipo, el crecimiento orgánico. Y como cosa complicada, final, que yo he sacado del proyecto, es la toma de decisiones al final del proyecto, es decir, en abril de 2021, yo finalizo el proyecto, yo digo, bueno, pues hasta aquí el club, fue una decisión de una semana, replanteándome las cosas, diciendo, vale, cambio esto, no cambio esto, sigo como estamos, cerramos el club, etc., y al final, pues decidí cerrar el club. Fue bastante complicada la etapa de decisiones, porque al fin y al cabo, tienes que pensar en muchas cosas, puede haber muchos azares, puede ser que, pues, ahora fiches a un creador, y que ese creador explote, o que a lo mejor se te vayan tres integrantes más, o que de repente te venga una buena oferta, o que de repente lo que sea, entonces, o bueno, o tu vida personal, a lo mejor puede pasar cualquier cosa en tu vida personal, y no puedes estar más con el proyecto. Y fue una etapa complicada, porque es una etapa en la que tienes que tener las cosas muy claras, tienes que saber muy bien qué es lo que estás buscando, y saber muy bien si el proyecto está en el momento en que tú quieres estar. Porque algo que me pasó a mí, es que yo veía que, por la etapa, por las circunstancias y por el tipo de proyecto, yo notaba que no era el momento, ni el, o sea, no era el momento exacto, ni el tiempo, ni al target enfocado, así que, bueno, yo decidí cerrarlo, pero a lo mejor hubiese sido mejor dejarlo aún en estable. Era un momento muy complicado, las etapas finales de decisiones son cosas complicadas, si alguno de vosotros se topa con ello, lo veréis perfectamente, y como consejo personal, os digo que lo penséis todo muy frío, y que os toméis muchos días, que no lo hagáis de un día a otro, sino que os toméis unas semanas y necesitáis para pensarlo todo, y preguntarle también a la gente que está en el proyecto, o a alguien de confianza, que tú digas, pues esta opinión me puede servir mucho. Voy a responder ya la pregunta de que si Team Stellar volverá, porque mucha gente, tanto en mis streams, como en mis vídeos, como en general en redes sociales, me suele preguntar, oye, ¿cuándo volverá Team Stellar? ¿Volverá Team Stellar? Vale, la respuesta es, no lo sé. No lo sé, porque al fin y al cabo, yo actualmente estoy con otros proyectos, yo no solo estaba con Team Stellar, yo siempre me ha gustado hacer bastantes cosas para aprender de todo un poco, y ahora estoy con otros proyectos, con otras ambiciones, etcétera, etcétera, y Team Stellar es algo que lo tengo en mente, pero no siento que ahora mismo esté en el mood enfocado de seguir con el proyecto, así que pues de momento no os puedo decir ni sí ni no, solo os puedo decir que no lo sé. Mi idea principal, ya lo dije cuando cerré el club, es que si llega a volver a abrirse el club, el proyecto, sería cuando yo consiga una inversión muy buena, y cuando yo consiga los mejores contactos posibles para lo que quiero que yo sea ese proyecto a futuro. Al fin y al cabo, un proyecto no es que sea bueno ni malo, y que los números representen si está bien o está mal, al fin y al cabo muchas veces son los momentos, son hacia quién te lo enfocas, entonces de momento siento como que no es el momento para que el proyecto esté en los esports, no creo que sea el momento aún donde el proyecto pueda avanzar en los esports, porque pues bueno, he hecho el testeo que hice durante 10 meses, 11 meses, que estuvo en activo el proyecto, y pues funciona bastante bien, pero llega un punto donde te das cuenta que el mercado de momento, la gente, el mercado es la gente, no lo termina de ver muy claro, entonces si algún día vuelve, os diré que es porque consigue una inversión, sé que tengo contactos muy fiables y que de verdad pueden aportar mucho, y al fin y al cabo que sea el momento donde la gente pueda apreciar, digamos, ese proyecto, y sobre todo que yo esté motivado y que tenga el mood de estar con ese proyecto, puede ser dentro de un año, 3, 5, 10, no lo sabemos, y os preguntaréis, oye pues entonces, puede que Team Stellar nunca vuelva, que Team Stellar haya muerto, pues os diré, que Team Stellar siempre he sido yo, siempre desde el inicio, todo lo he hecho yo, es decir, habían creadores, estaban los jugadores, los quads, al fin y al cabo, pues como ya he dicho en muchos vídeos, un equipo de eSports no es nada sin integrantes, pero lo que viene a ser toda la esencia del proyecto y de hacerlo todo, 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 viene en mí, así que hasta que yo no me muera, pues digamos que el proyecto siempre puede estar la opción de que vuelva, así que la respuesta es, puede morir, si yo muero, que esperemos que no pase, también te digo. Si queréis un vídeo más extenso, explicando pues anécdotas, explicando más a fondo, cosas sobre Team Stellar, alguna cosa que queráis que os explique sobre el proyecto, pues decídmelo en los comentarios, daros like y suscribiros, que apoyáis un montón, porque al fin y al cabo, digamos que me siento bastante solo en cuanto a estos contenidos, noto que hay muy poca gente en la comunidad española que hace contenido como el que hago yo ahora mismo en YouTube, así que pues bueno, digamos que estáis en una comunidad totalmente nueva y única, así que os recomiendo que os suscribáis. Y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, os voy a dar tres aprendizajes, que yo me he quedado con mi etapa del proyecto de Team Stellar. Primer consejo, primer aprendizaje, empieza tu proyecto. Si yo no hubiese empezado Team Stellar, si yo no hubiese empezado a crear el logo, a pensar el nombre, a contactar con la primera persona, a ver streamers de Twitch y hablarles, no hubiese sucedido nada, no hubiese creado el proyecto, no hubiese estado once meses conociendo a gente, creando cosas, aportando a la comunidad, así que si tú ahora mismo eres de las personas como yo, que estaba pensando en crear el proyecto, aunque ahora mismo no sepas absolutamente nada, con mis vídeos en YouTube puedes aprender mucho para empezar, así que yo te recomiendo que hoy mismo, ahora mismo, según termines el vídeo, vayas y pienses el nombre, un nombre interesante, o si sabes dibujar, cojas un papel y dibujes un logo, lo que tú quieras, o que contactes con personas, o que mires streamers, o lo que sea, pero empieces a hacer algo, porque si no empiezas hoy, no vas a empezar mañana, y tú lo sabes. Segundo consejo que os doy es, que os centréis en que vuestro proyecto sea único, y sobre todo que aportéis a la comunidad, que no seáis un equipo más, que no seáis alguien que tiene un roster, que no seáis simplemente un club, sino que de verdad alguien se quede con vuestro nombre, porque pues por ejemplo nosotros en Team Estelar, hicimos algo muy novedoso, que fue que sacamos un ebook, un libro digital, y mucha gente aún se acuerda de eso, porque se descargó el ebook, le dábamos muchos consejos, y le sirvió mucho, pues haced lo mismo, aportad valor, haced cosas nuevas, que la gente se acuerde de vosotros, no solo porque competíais en este juego, sino porque le aportasteis su crecimiento personal, en esta etapa de la vida. Y como último aprendizaje que os dejo de este vídeo, es que tenéis que tener en cuenta, que aunque vuestro proyecto sea muy top, el azar es muy importante, la suerte en este caso es muy importante, muchas veces se dice, no, no es suerte, es que me lo he trabajado, sí, si te lo trabajas, el día que tengas suerte, estarás preparado para aprovechar esa suerte, pero por mucho que te lo trabajes, si no tienes suerte, si no tienes el momento indicado, nada, llega a nada, necesitas un buen trabajo, una buena estructura, como equipo, y tener el momento exacto, estar en el momento exacto, con el azar exacto, así que tened eso en cuenta, que, aunque sea un gran proyecto, muchas veces, vas a necesitar de azar, pero para conseguir que ese azar te sirva, tienes que estar preparado, así que tú prepárate, y si en algún momento ese azar dice, pues te toca a ti, tener claro que te va a ir muy bien, así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, no sé si se habrá hecho muy largo o no, simplemente quería explicaros, porque pues ya sabéis que, a día de hoy, hace ya un año, que Team Estelar, pues lo cerré, lo terminé, y quería, digamos como, recuperar algunos recuerdos, algunos momentos, y sobre todo aprendizajes, que saqué de mi experiencia, con el club de esports, así que, espero que os haya gustado, like, suscribiros, compartidlo con un amigo, que os agradezco un montón, que os espero por aquí, muchas gracias.